Oye niña te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi Te regalo una noche de esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí, te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Y así yo por ti me siento eh-eh-eh-eh-eh Cuando te miro eh-eh-eh-eh-eh Cuando estoy contigo eh-eh-eh-eh-eh Vuelo al infinito y así Yo por ti me siento eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito por ti Hey, yo, X, R, Y, Z La Liga Music Da, 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 Brooke Tú lo sabes, si tú estás pa' mí Yo si estoy pa' ti para el tiempo Y aprovechalo Juguemos un juego tan solo de dos Hasta que salga el sol La temperatura y sube, sube hasta la nube Como tú ves, si nos vamos y era junto Nos pegamos y era niña Si quieres, te regalo una noche De esas que tú sueñas Para que nunca te olvides de mí Te haré volar a las estrellas Y ahora verás que nací para estar junto a ti Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, eh, eh Vuelo al infinito Y así Yo por ti me siento, eh, 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 eh Cuando te miro, eh, 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 eh Cuando estoy contigo, eh, 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 eh Vuelo al infinito Por ti Oye, eh, 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 Y así yo por ti me siento, eh, 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 cuando te miro, eh, 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 cuando estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito. Y así yo por ti me siento, eh, 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 cuando te miro, eh, 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 cuando estoy contigo, eh, 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 vuelo al infinito por ti.